Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy traemos por primera vez al canal al cantante Sandro, uno de los más grandes artistas que ha dado la República Argentina. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio análisis vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las voces argentinas que me han pedido por favor que analicen la voz de este grande que nos ha dado Argentina, nada más y nada menos que Sandro. Así que vamos primeramente a ponernos en contexto y vamos a averiguar quién fue Sandro. Roberto Sánchez, nacido en Buenos Aires el 19 de agosto de 1945, fallecido en Guaymalli en Mendoza el 4 de enero del 2010. Conocido artísticamente como Sandro, fue un cantautor argentino de canción melódica, pop, rock en castellano. Es ampliamente considerado como uno de los padres del rock and roll argentino, por ser uno de los primeros cantantes de Latinoamérica en cantarlo en español. Y además, uno de los cantantes más importantes de la historia de Argentina. Incursionó varias veces en el cine como actor e incluso como director de un largometraje. También de su propio guión, Tú me enloqueces. Publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. Algunos de sus mayores éxitos son Vendió 2 millones de discos. Asimismo, su tema Tengo fue considerado por la revista Rolling Stone y la cadena televisiva MTV como el número 15 entre los 100 mejores temas del rock argentino. Durante su carrera realizó también 16 películas. Además, fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Feldforum del Madison Square Garden. En el 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Todos sabemos la brillante carrera y lo carismático que ha sido Sandro. Una persona muy influyente, de tendencia y muy importante para nosotros, todos los argentinos. Así que no voy a perder más tiempo y vamos directamente al análisis de su voz en la canción Penumbras. Como saben chicos, he de ir fragmentando para no tener problemas con los derechos de autor. Dicho esto, vamos al análisis. Ok. Ahora imaginen un cuarto. A ver, era un genio chicos, era un genio pero de los pies a la cabeza. Además de ser tremendamente seductor y guapísimo arriba del escenario, está intentando hacer algo así como de seducción pero de repente te quiebra en un chiste, te quiebra en algo que no viene al caso y tú largas la carcajada. No hay manera de evitarlo. Es impresionante lo carismático que era este hombre. Y esta música, y déjense llevar. Empezamos. Llevar. Esta es una de sus mejores canciones, es uno de sus éxitos chicos. Es completamente diferente a todo lo que has escuchado hasta el momento. Sí, es un shock. Es completamente diferente. Es diferente en su forma de interpretar. Es diferente en sus movimientos arriba del escenario. Mucha gente lo ha comparado con el Elvis Presley argentino, ¿no? Porque tenía una forma de moverse como temblorosa, que lo hacía a propósito obviamente, muy parecido a lo que hacía Elvis, ¿no? Además la característica de su vestuario, de su pelo. Si ustedes se fijan años más tarde también, el pelo, pelo largo, esa tez morena, como un poco gitano, ¿no? Lo comparaban muchísimo y por esa forma, y ese vibrato caprino, ese vibrato como más bien de laringe, y se asemejaba, ¿no? A esa forma de cantar de Elvis. Chicos, es muy difícil hacer eso. Es muy difícil hacer ese sonido con la laringe, que son como golpecitos y cortecitos de laringe, que se hacen para que salga ese sonido como entrecortado. Es muy, muy difícil controlarlo, además, que lo está haciendo como en escalas ascendentes y escalas descendentes, va haciendo glissandos, todo acompañado con esos golpecillos, con ese, digamos que son como ataques glóticos muy seguidos. Este hombre no solamente podía cantar rock and roll, balada, te podía cantar un tango, pero a la perfección también. Era tremendamente versátil y tremendamente carismático, chicos. Lo vas a ver sudar litros y litros, porque se ponía dentro del personaje de tal manera que lo vas a ver, lo vas a ver cómo termina, termina agotadísimo de cantar una sola canción, agotado. Es tremendamente seductor, es que no puedo con él, es tremendamente seductor. Es una voz varonil, cuando hablaba especialmente, controlaba muy bien ese tono para seducir. Sabía perfectamente que susurrando de esa manera, te llega muchísimo, ¿no? Esa forma de susurrar, es muy, muy, muy seductor. Es que yo soy incapaz. Es muy, muy difícil hacer este movimiento por tanto, tantos minutos, tanto, tanto tiempo. Estaba acostumbrado completamente a cantar de esta manera, pero es mucho más que una canción. Es todo un teatro arriba del escenario, es toda una interpretación arriba del escenario. Fijaros los movimientos, se arrodilla, se agacha, se rompe la camisa si es necesario. O sea, era un artista tremendamente completo. Y obviamente, es diferente y todo lo que es original y diferente, destaca. Y eso es lo que él ha hecho. Ha destacado por sobre todo los demás. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal que es gratuito. Y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Vamos arriba. Va cambiando la colocación de la voz, inclusive hace como una voz, como una voz interna. Es como si fuera una voz de cabeza, pero interna, ¿no? Es como que a veces, por momentos, canta con la boca prácticamente cerrada, muy, muy cerrada. El sonido se escucha de manera interna, pero también lo hace en los momentos donde él quiere cantar como con más intimidad, ¿no? Como con más melancolía o más tristeza. Lo hace en esos momentos. Cuando quiere, saca toda la voz que necesita. Y cuando quiere, le quita toda esa potencia. Y de esa manera, son las dinámicas vocales que siempre les hablo. Va mezclando estas dinámicas para darle todo este vaivén de emociones a la canción, ¿no? Esa es. ¡Wiii! Es como un sollozo. Es como si estuviera medio hasta llorando y todo. Pero ya a esta altura del partido, ya lo pueden ver, que está completamente sudado. Sudado, completamente chorreando la cara, las manos se le ve, se le ve toda la frente y todo brillante. De lo que está él metido, lo está... Es como que se transforma completamente arriba del escenario. Lo veías abajo hablando, era de otra manera, pero se subía ahí y era otra persona por completo. Y a mí eso me alucina de sobremanera. ¿Ves como tiembla? De un suave interior. Y te quiero. Madre mía. Y ya nada importa. ¿Te fijas? ¿Cómo interpreta? Es como si estuviera hablando, como si realmente se lo estuviera diciendo a alguien. ¿Le crees? ¿Te crees que es mucho más que una canción? Por la forma, ¿no? Es un teatro, exactamente. Es un teatro, es una actuación. Va mucho más allá de una canción. Es una barbaridad. Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Una escala descendente a pleno pulmón. Si quieres Te das cuenta cuando quiere le da la potencia y cuando quiere se la quita. Pero nunca jamás deja de ser un actor arriba del escenario. No lo deja jamás. Está metido desde que empieza la canción hasta que culmina la canción. Incluso después de culminar la canción, él continúa metido en el papel unos segundos más. Ya lo verán, ya lo verán. ¡Arriba! 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 Es maravilloso. Este hombre ha sido de lo más grande que ha parido madre en Argentina, chicos. Esto, de verdad, de verdad. Es que no había persona en la faz de la tierra, en Argentina, que no muriera por los huesos de este señor. Chicos, de verdad, se los puedo asegurar. Era una cosa, era una devoción. Yo era muy jovencita, ¿no? Pero recuerdo cuando sacó Rosa, 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 la maravillosa, como blanca rosa, no, no, no. Bueno, eso se movió y se cantó, pero por todos lados, igual que la de Tengo, un mundo de sensaciones. Eso, no hay argentino que no conozca a Sandro, chicos. Ha sido tremendamente importante. Y ahora ya saben el por qué. Es un artista maravilloso, un artista de la cabeza a los pies. No hay poro de él que no respirara música, chicos. Una bestia. Arriba del escenario, una bestia. No tiene otro nombre para darle, chicos. Qué alegría me ha dado poder recordarlo. Tenía muchísimas ganas de volver a escuchar a Sandro porque hacía muchísimos años que no lo escuchaba ya. Así que, chicos, les agradezco muchísimo que lo hayan pedido. Espero que les haya gustado. Y si quieren más Sandro, que hay mucho más material de él, me lo pueden pedir aquí en los comentarios que yo lo volveré a analizar. Encantada. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.